Y ya estamos listos para compartir contigo un gran tema que se llama una pandemia llamada miedo y ya lo ven con nosotros, el mago de la mente, director de la Escuela de Magia Mental, Alejandro Lavín, ustedes lo siguieron por todas las redes sociales, en sus videos que fuiste compartiendo no solamente lo que piensas de toda esta pandemia, viviste en carne propia, lo que significa el miedo y el pánico de una sociedad colectiva y hoy vamos a abordar este tema no solamente desde la opinión, sino también desde una expertise que tienes, Ale, que has dedicado tu vida al biomagnetismo, que sabes cómo el cuerpo se comunica con nosotros a través de los síntomas, de las emociones y hoy vamos a hablar de esto, es un tema que ya no sabían solicitar, no sabes cómo me habían escrito de dónde andabas, qué estabas haciendo, qué opinabas y por cierto que se volvió viral, ahí veanlo, un video que subiste la semana pasada. ¿La semana pasada llegaste de Perú? De Perú, sí, sí, sí. Bueno, no, ya mi antepasada, ya llevo 15 días aquí. Ah, ok, ok. ¿Y qué ibas a decir de ese video? Que era, o sea, yo no quería que hiciera viral porque me puse groserísimo, me encabroné, menté madres y justo donde más mal me porté es el que se hizo viral. Oye, dices, el que menos quieres que vea. O sea, tengo tanto material tan bueno, a nadie los pela, pero ese donde digo mil groserías, ese fue el que más se compartió, la verdad me dio un poquito de, ay, como de penita, un poquito. Oye, pero también fue como expresar todo lo que, de manera así natural te salió en ese momento. Porque ahorita si alguien te lo platica, o sea, no estabas tú dando una opinión de acá afuerita, que muchos están opinando desde acá afuerita, desde mi trinchera, desde mi cuevita del miedo. Claro. Y tú lo viviste en carne propia y hoy vamos a hablar desde la parte científica médica, la que tú abordas y también por qué de pronto este tema tiene que ver más con la pandemia del miedo que con el propio virus, Ale, ya se están enlazando aquí nuestra querida tribu, nuestra comunidad. Ale ya lo está compartiendo en sus redes sociales. Si lo ven así, es que está compartiendo en todas las páginas para que sí o sí el día de hoy nos comuniquemos y nos conectemos en otra frecuencia. Y tú tienes una manera muy particular de decirlo, amigo, pues vas. Bueno, antes... Porque el que quieren escuchar es a ti. Antes de empezar, pégame, por favor. Ah, sí, un abrazo. Oye, todo el coronavirus. Oye, van a decir, ¿qué les pasa? ¿Cómo? Van a decir, que no tienen una conciencia. ¿Y la Susana a distancia dónde quedó? ¿Qué les pasa? ¿Ya se quieren morir? No, no nos queremos morir. Claro, de hecho, antes de empezar, es nuestra responsabilidad como comunicadores. Entonces, decirles que, número uno, no estamos diciéndoles ni pidiéndoles que desobedezcan todo lo que el gobierno dice, no porque tenga razón el gobierno, sino porque si todos desobedecemos lo que dice el gobierno, quitamos el Estado de derecho. Entonces, si el gobierno pone ahorita unas normas de que se cierren cosas, etcétera, etcétera, no les podemos decir que las desobedezcan porque nosotros nos metemos en problemas. Pero, si a mí me preguntan, todas estas normativas que se están dando ahorita, y todo está, como excelentísimo tiene el nombre Elvia en su transmisión del día de hoy, toda esta pandemia llamada miedo es una reverenda tontería. Es absurdo, no tiene razón de ser, y a continuación, a pesar de que va a ser un poco polémico el tema, y no queremos desvirtuar el trabajo de nadie, y mucho menos de todos los trabajadores en salud que en este momento están en hospitales, sin desvirtuar su trabajo, ni el de ninguna otra autoridad, vamos a explicarles por qué esto es absurdo, y por qué no necesitamos tener miedo de lo que está pasando. Ahí les va. Vas. Fíjate que también me preguntaban, y ojo, esto se lo estoy preguntando a quien ha dedicado su vida a esta cuestión de la sanación a través del biomagnetismo y lo que hace es el rastreo. O sea, lo vas a hablar con cuestiones de ciencia, científicos, y no es una opinión visceral, y también, ojo, aquí no nos estamos confrontando con quien piensa distinto, porque lo que menos queremos es la confrontación. Eso es lo que se trata de, allá afuera, generar de peleate con el que sí sale, con el que no sale, con el que sí se cuidó, con el que no se cuidó, y lo más preocupante, Ale, que es peleate con el otro, que pareciera que la mente se quiere convertir en un arma atómica. Este contacto, yo no sabía que íbamos a llegar a un punto en que los abrazos iban a ser un arma de dos filos, o los besos, ese es el tema de fondo. Claro. De hecho, ese es uno de los objetivos de lo que está sucediendo ahorita y está teniendo éxito. Entonces, no queremos combatir con la opinión de los demás, queremos combatir el miedo, porque, ojo, ser valiente no es carecer de miedo. Ser valiente es avanzar a pesar del miedo. Y eso es el objetivo de esta transmisión. No es que la gente no tenga miedo, es que siga avanzando y siga creciendo a pesar del miedo. ¿Vale? Entonces, ahí les va. ¿Qué está pasando en el mundo? Nos están diciendo que hay un contagio masivo y que tenemos que estar en cuarentena porque nos podemos contagiar de un virus que tiene un alto índice de violencia y que mucha gente se está muriendo. ¿Realmente qué está pasando? Ahí les va. Nos dicen que el tema es el coronavirus y que empezó en Wuhan y que de ahí se está esparciendo a todo el mundo. Nos dicen que ahorita hay un montón de gente que se está muriendo por coronavirus. Las preguntas más importantes. ¿Es esto cierto? Sí, no. Y si sí o no, ¿por qué está pasando? Número uno, ¿por qué la gente se está muriendo? Y número dos, ¿por qué los gobiernos están haciendo tanto ruido de esto? Ahí les va. Para empezar, tenemos que entender que es un virus. Si queremos entender que no hay necesidad de tener miedo, tenemos que entender con ciencia y tenemos que entender con datos qué está pasando, porque la ignorancia es la base de prácticamente todos los miedos. En la medicina china, en la tabla de los elementos, el elemento que controla a agua, que es el miedo, es la tierra. Y la tierra es la capacidad de reflexión. ¿Qué es eso? Si piensas adecuadamente, controlas el miedo. El miedo lo deshaces. Estos son principios filosóficos de la medicina china. Entonces, para que tengamos una buena capacidad reflexiva y nos quitemos este miedo, ahí les va. Los virus no son organismos vivos. Los virus son pequeñas trazas de material genético que tienen una tendencia parasitaria. Al día de hoy, todavía no se sabe cuándo se originaron los virus, porque son tan pequeños que no hay rastros fósiles de ellos. Pero se cree que desde que las bacterias existen, de alguna manera los virus también empezaron a existir. ¿Qué es un virus? Un virus es un pedacito de material genético. ¿Qué es el material genético? Es la programación que tú tienes dentro de cada una de tus células. Este material genético puede ser de una sola hebra, o sea, ácido ribonucleico o ARN, es una sola hebra o dos hebras entrelazadas, que es ácido desoxirribonucleico, mejor conocido como ADN. Estos pedacitos, ya sea de ARN o de ADN, están cubiertos por una proteína. Esta proteína tiende a ser una glicoproteína, que es esto, es un pegamento hecho de proteína. Y estos virus no se reproducen a sí mismos. Este sistema de autorreproducción en la ciencia se llama autopoiesis. Y la autopoiesis es una de las condiciones para que un organismo pueda ser considerado vivo. Tú y yo estamos vivos no porque nos movamos, no porque pensemos, no porque seamos inteligentes, sino porque nos reproducimos a nosotros mismos, como cualquier organismo animal, como las plantas, como las bacterias, como los hongos. Somos autopoieticos, estamos vivos porque nos reproducimos. Un virus no está vivo porque no se reproduce a sí mismo, que es un pedacito de material genético. Ahora, ¿cómo se reproduce? Metiéndose a organismos vivos. Esto se llama actitud parasitaria. Esta actitud parasitaria hace que la única manera de que el virus tenga de propagarse es pegándosele a organismos que sí están vivos. La pregunta es, ¿cómo nosotros nos contagiamos de un virus? Ahí va la respuesta. Número uno, realmente no es un contagio. Un virus es un ingeniero genético. Es como si tú agarraras un USB y le pusieras un pegamento encima y tú programaras al USB a que cuando lo llamen se pegue. ¿Cuántas pandemias han existido virales en el mundo? Las más conocidas han sido de Pox, el virus de la familia Pox viridae, de la cual sale la viruela. La viruela que mató un montón de gente en Europa y que mató un montón de gente aquí en Mesoamérica cuando llegaron los colonizadores. Los más conocidos contagios universales son el herpes, que es un virus de ADN, las pandemias que tienen que ver con, bueno, ha habido varias pandemias en el mundo, pero no todas son virales. De hecho, las pandemias más grandes son bacterianas, precisamente la peste bubónica, que es gracias a una bacteria que se llama Yersinia pestis. Pero ¿por qué en los contagios y por qué en las pandemias, por qué si según, si tú estás en contacto con el virus o la bacteria, si nada más el contagio, si nada más el contacto te contagia, ¿por qué en las pandemias no todos se contagian? No todos se mueren. ¿Por qué no todos se mueven? ¿Por qué no todo el mundo se contagia si nada más es por el contacto? ¿Por qué en las pandemias se ha muerto el 30% de la población, el 50% de la población, el 10% de la población? Como en todas las pandemias que ha habido desde las primeras registradas, que son en el año 150 después de Cristo, en la zona de Grecia, después en Roma, después en Europa, en África, aquí en Mesoamérica. En todas esas pandemias, ¿por qué si nada más estar en contacto con el bicho, según es el contagio, por qué no todos se mueren? Si los muertos, vamos, si ahorita, ah, muérete en tu casa, ok, pero antes que la gente estaba en todos lados, ¿por qué no toda la gente se muere? ¿Por qué un chamaquito que tiene varicela en un salón de clases? Claro, uno con varicela entra, está allá con las ronchas o antes de las ronchas y todo el salón está en contacto con él, porque chupan los mismos crayones, agarran los mismos pomos de puertas, están con la misma maestra, están en el mismo espacio encerrado de 5 por 5 y hay 20 niños. ¿Por qué de esos 20 niños solamente de la varicela se contagian 5 o 6 o 7 del salón? Bueno, ahí les va la respuesta. Los virus, que son un pedazo de material genético, son una información que se sintoniza. Tú no te contagias del virus por estar en contacto con el virus, tú le das entrada al virus cuando te sintonizas con ese material genético. Ese material genético, para que me entiendan, es como una canción, es como una canción de un CD o de un cassette que está en todos lados, en el ambiente, en el agua de mar, por ejemplo, que se supone que ahí se originaran los virus, ¿saben cuántos virus hay en una gota de mar? Hay un montón. ¿Y por qué cuando vas a la playa no sales todo contagiado de esos virus? Si en el mar están todos los virus que tú quieras, y andas por todos lados y hay virus en todos lados, en los pomos de las puertas, en el aire, este... ¿Cuántos virus no hay en la pantalla de tu teléfono? ¿Por qué si el tema es el contacto con el virus? No todo mundo está contagiado de todas las cosas. El contagio no es por el contacto con el microbio. Para que el microbio entre, necesitan haber dos cosas. Número uno, el terreno fértil para que ese microorganismo se reproduzca dentro de ti. Y número dos, una necesidad de tu organismo de agarrar el microorganismo. Es decir, tu gran cuerpo necesita a ese pequeño cuerpo. ¿Y cuáles son las funciones de los virus? Dos, si es un virus de ADN, su función es cortar tu propio ADN, separarlo y meter un pedacito nuevo. Y tú siempre vas a estar contagiado de ese virus. Es decir, tu ADN por siempre va a cambiar. Y nunca vas a poder quitarte ese virus porque ya es parte de tu ADN. Ese ingeniero metió un nuevo programa a tu ser. Metió un nuevo programa a tu ADN. Es un ingeniero. Ejemplo, el herpes. El herpes es un virus universal. Hay como 12 cepas. El citomegalovirus que afecta los ojos. El herpes zóster, la varicela. Y casi todos afectan dos cosas. Síntomas en la piel o síntomas en los nervios. ¿Ok? Los virus normalmente en la biodescodificación o en la medicina germánica, en la nueva medicina germánica, se sabe que se contagian por conflictos de vida relacionados al contacto. ¿El herpes dónde da? Pues en la piel. Y el herpes está en todos lados. Y cuando tú te contagias de herpes, nunca más te vas a poder quitar el herpes. Lo que hace el herpes es activarse o desactivarse. ¿Y de qué depende? De dos cosas. De tus defensas, de la fuerza de tu sistema inmunológico. Y número dos. Depende de que tú tengas el conflicto que llama al herpes. ¿Cuál es el conflicto del herpes? Es un conflicto del contacto. Cuando yo necesito separarme de alguien o el contacto con alguien me quema o me agrede, entonces yo activo el herpes para sacar síntomas en la boca. ¿Por qué? Porque extraño el beso que me da esa persona. Saco el síntoma en la piel porque necesito separarme de esa persona. Por ejemplo, la varicela es un virus. ¿Dónde está tu cámara? ¿Está de ese lado o está de este lado? Está acá. ¿Para dónde veo? Sí, ¿para dónde veo? ¿Para allá? Acá. Acá está. Para que me vean a los ojos. El virus del herpes nosotros lo activamos por temas del contacto. ¿Ok? El virus, por ejemplo, del sarampión. El virus del sarampión, según las investigaciones de mi maestro, el doctor Miguel Ojeda Ríos. El virus del sarampión es un virus que los niños contraen cuando necesitan separarse de la mamá. Cuando sienten que la mamá está así y ellos necesitan una separación. El respiro. Claro. Activan el sarampión cuyos síntomas empiezan en la piel. La viruela que mató prácticamente al 60 o 70% de la población mesoamericana se activa también por conflictos que tienen que ver con el contacto. Por eso la viruela empieza con ronchas en la piel. ¿Qué pasó con las personas que estaban aquí en Mesoamérica al momento de la conquista? Sus escrituras les hablaban de un dios blanco barbado que montaba bestias desconocidas. Y llega Hernán Cortés blanco barbado en caballos que aquí no había y dicen, ¡Oh! Es el dios Quetzalcóatl que estábamos esperando. Pero el dios Quetzalcóatl llega secuestrando al monarca, haciendo una putiza, matando un chingo de gente. Y entonces, pues ¿qué pasa con toda la gente? Empiezan a tener un conflicto de contacto. ¡Ay! No queremos a este dios. ¡Qué miedo! ¡Qué pánico! Que se aleje de nosotros. Y contraen la viruela. La viruela, hoy en día los mesoamericanos tienen el mismo índice de contagio que los europeos, que más o menos es un 3.6. Entonces, los contagios de los virus es, metafóricamente hablando, cuando uno sintoniza una canción acorde al miedo que uno tiene. Dependiendo del conflicto de vida que tú tengas, sintonizas una canción, sintonizas una necesidad. Y ese virus, que no te contagia porque está en contacto contigo, porque ni siquiera está vivo, entra a tu cuerpo porque tú lo dejas entrar. Tú sintonizaste la necesidad de ese cambio en tu genética. Los virus de ADN se meten a tus genes, insertan su información, su virón, y por siempre tu ADN va a tener esa nueva información. Los otros virus, que son los de ARN, como el famosísimo coronavirus, los virus de ARN no cambian tu ADN. Lo que hacen es meter un pedazo de ácido ribonucleico que se mete en tu célula y es como una especie de negativo, es un molde. Como en las fotografías en donde el negativo saca la fotografía, el negativo de la, de la, ¿se cuenta de las cámaras de antes donde tú tomabas la fotografía y esa imagen se plasma en un negativo y que de ese negativo puedes sacar mil fotografías, mil copias de la misma fotografía porque tienes el negativo. Un virus de ADN es un negativo del que se pueden sacar mil copias. Quien lo copia en tu célula es el ribosoma. Imagínate que se mete, como si fuera el molde para una serigrafía que hace playeras, en donde el dibujo es, no sé, Goku de Dragon Ball Z. Entonces tienen a Goku de Dragon Ball Z, se mete el ARN, es decir, se mete el molde y pueden sacar mil playeras del mismo molde. Y entonces se crean ciertas proteínas, se crean ciertos componentes y entonces tu cuerpo empieza a reproducir el virus, la información del virus. Normalmente, lo que está matando ahorita a mucha gente, ojo, no estoy diciendo que el virus no existe. El virus existe, pero existe desde hace décadas. Tengo un amigo médico que me dice, güey, yo trabajé como médico general en algunos hospitales y en esos hospitales, en estas épocas, se nos llenaba de problemas respiratorios y eso fue desde hace 20 años que yo trabajé de médico general en un montón de hospitales. No es raro que ahorita hay un montón de gente con síntomas respiratorios porque eso es estacional y eso pasa cada año. No, pregúntenle a cualquier médico de cualquier hospital que trabaje 10 años ahí y pregúntenle en qué meses la gente llega por problemas respiratorios. Es más o menos en estos meses. Lo que les estoy queriendo decir es que el contagio de los virus, nosotros lo llamamos, nosotros dejamos entrar a los virus por un conflicto de vida que tenemos. Lean las investigaciones del doctor Rick Hammer, que hizo la nueva medicina germánica. Habla que el cuarto tipo de conflicto, lo que le llama conflictos del cuarto piso, que son los conflictos del contacto, hace que nosotros nos contagiemos de los virus. Y los virus vienen de manera metafórica a solucionar un conflicto de vida. ¿Cuál conflicto de vida? Dependiendo de cómo es el síntoma del virus. Si el virus ataca la piel, es un síntoma de contacto. Ahora, ¿qué pasa con los virus que afectan vías respiratorias? Ejemplo, el coronavirus. Que el coronavirus provoca un síndrome respiratorio que ya se conoce desde hace tiempo, que le llaman SARS, síndrome agudo respiratorio severo. Y ese SARS, ese síntoma respiratorio, es cuando en tus pulmones se empiezan a crear fibras nuevas. Es decir, tu pulmón empieza a ser más pulmón por dentro, te empieza a faltar el aire, tú no puedes respirar y te mueres casi, casi que por asfixia. Los síntomas respiratorios a nivel conflicto de vida obedecen a lo siguiente. Miedo a la muerte. Miedo a que invadan tu territorio. Miedo a estar solo porque te abandonaron. Miedo a estar solo y vulnerable. Y precisamente, ¿qué es lo que genera la cuarentena? Que te sientas solo, que te sientas abandonado, que te sientas vulnerable. Precisamente, ¿qué es lo que ha generado toda esta campaña mediática del coronavirus? Que tengamos miedo y que nos invadan nuestro territorio, que lleguen los extranjeros y nos traigan el coronavirus. Y que el otro sea el enemigo. Claro. O sea, a ver, yo te quiero preguntarle, ¿la pandemia hoy más que nunca está revelando en dónde estamos parados con nuestros conflictos personales como colectivo? Es lo que me estás diciendo, que por eso nos está atacando porque les hacen creer que eres vulnerable a eso y que tú contra eso no tienes defensas. Y por eso tiene que ver con el sistema inmunológico que tiene que ver con las defensas no solo del pensamiento, sino también de lo solucionado internamente. Lo que te quiero decir es que mientras más nos anuncian aguas, coronavirus, enciérrense, etcétera, etcétera, más gente va a empezar a desarrollar los síntomas del coronavirus. Aún cuando no sea el coronavirus el que los infectó, pueden estar contagiados de mil otros bichos que dan síntomas parecidos a nivel respiratorio y la gente va a creer que tiene coronavirus. Por ejemplo, tenemos ahorita varios amigos que están en Irlanda y esos amigos en Irlanda llega el médico a su casa porque están en cuarentena, entonces llega el médico a su casa y si les checa síntomas respiratorios, ¿qué arros? los diagnostica con coronavirus. ¿Aunque no sea? ¿Aunque era una gripa? Sin una prueba más allá. Si ellos tienen síntomas respiratorios, la fiebre, etcétera, etcétera, el médico en su casa les dice, usted tiene coronavirus, no salga de su casa. ¿Qué grave? El tema del coronavirus ahorita se está generando mucho, no porque el coronavirus esté en todos lados, es porque el miedo está en todos lados. Si nosotros nos enfermáramos por el contacto de los microorganismos, tendríamos que enmicarnos todo, enmícate la boca, los huevos, las nalgas, las patas, enmícate todo, porque ¿qué crees? ¿Sabes cuántos microorganismos hay en la calle? Empecé en tu cama. En la cama, en la banqueta, en el piso, en las... En todos lados están los microorganismos. ¿Saben que nosotros en nuestro cuerpo tenemos 10 veces más células de microorganismos externos que células humanas? Nada más en tu cuerpo tienes como 4 kilos de puras bacterias. No es tenerle miedo a los microorganismos, es estar en contacto con nosotros mismos y saber que nosotros mismos somos un microorganismote. Entonces, vamos a hablar en específico del coronavirus. A ver, ¿qué hace el coronavirus? Como todos los virus, cuando entran a tu cuerpo, porque tú los dejaste entrar, tu cuerpo va a desarrollar una acción febril para combatir el virus. Normalmente cuando te entra un virus y no te va a generar grandes síntomas, cuando no te va a dar toda su sintomatología, es porque entró, hiciste una fiebre y entonces tu cuerpo la está combatiendo. El cuerpo es sabio. El cuerpo es sabio. ¿Y sabe cómo? Sí, pero el tema es que a veces el cuerpo hace una reacción demasiado severa. Por ejemplo, en el tema del coronavirus, mucha gente que se está muriendo no es por el coronavirus, es por la defensa que su cuerpo hace para el coronavirus. Por ejemplo, cuando el cuerpo genera algo que se llaman citoquinas, las citoquinas son unos químicos que nosotros producimos para defendernos de los virus, las citoquinas generan una reacción inflamatoria. Entonces, muchas personas que están teniendo una reacción demasiado inflamatoria en los pulmones, es por el exceso de citoquinas que están produciendo para defenderse del virus. Pero el virus solamente va a ser dañino, va a ser patógeno, cuando una serie de bacterias le hagan un pegamento más efectivo. Este pegamento es una mucoproteína y ese pegamento se lo hacen ciertas bacterias. El doctor Goiz, el que diseñó la técnica del par biomagnético, ha descubierto después de muchos años que son las pertussis y también algunas otras como la tuberculosis, también esta que se llama, ¡ay! ¿Cómo se llama esta otra? El neumococo. Estas bacterias le ayudan a tener una cápside al coronavirus y pegarse en todos lados y entonces sí se vuelve patógeno. Entonces, lo que realmente nos vuelve susceptibles al contagio de cualquier microorganismo que nos genere síntomas respiratorios son los famosos miedos arcaicos. El miedo a la muerte, miedo a la invasión de los territorios, miedo a quedar solo y abandonado, miedo a quedar solo y vulnerable y son precisamente esas cosas las que se están generando con toda esta campaña de miedo. Lo que se está generando es que nosotros nos volvamos más vulnerables al contagio de, no del coronavirus, de cualquier microorganismo que nos genere síntomas a nivel respiratorio. Entonces, no les puedo decir oficialmente que no acaten las medidas gubernamentales porque me meto en problemas. Porque eso sería anarquía. Y eso no estamos haciendo. Claro, sería como algo anárquico y sería desobedezcan lo que dice el sistema. Bueno, no les puedo decir eso porque tengo una responsabilidad ciudadana antes que nada de decirles, ¿saben qué? Pues hagan lo que dice el gobierno pero honestamente es una pendejada lo que están las normativas que están generando los gobiernos. Entonces, nuestra responsabilidad como comunicadores no es decirles desobedezcan. La verdad es que, bueno, si el gobierno puso ahorita esta normativa pues nos vamos a tener que ceñir a ella. La pregunta es, ¿por qué se está generando todo esto? Y la respuesta es, no es por nuestra salud. Esto es una guerra económica. Y política. Y política, por supuesto. Geopolítica. Esta pandemia llamada miedo su origen es cambiar la economía global. Y lo estamos viendo. Lo estamos viendo porque toda la gente que vive al día ahorita no va a tener de qué tragar y de qué comer todo el tiempo que dure esta cuarentena. Los poderes que tienen dinero que son los grandes bloques como la OTAN por un lado y China por el otro ellos tienen el capital para sobrevivir a un cambio financiero. Pero las economías emergentes el tercer mundo los jodidos como los países latinoamericanos no tenemos el dinero para poder aguantar esta recesión económica. ¿Qué va a pasar? Que los países que no tenemos el dinero para aguantar la recesión económica vamos a tener que endeudarnos pidiéndole dinero al Fondo Monetario Internacional. Ahorita mucha gente está diciendo aplausos al presidente creo que es el de El Salvador creo que es Bukele el que dijo que tres meses que la gente no pague nada y se les da todo gratis. ¿De dónde está saliendo el dinero Bukele? Del Fondo Monetario. Claro, del Fondo Monetario. Irán, que fue el primer país después de China en tener un gran contagio del coronavirus fue el primer país que se endeudó durísimo con el Fondo Monetario Internacional. Venezuela ya pidió la nota al Fondo Monetario Internacional. Ahorita el Macron y el Trudeau de Canadá el Macron de Francia y el Trudeau en Canadá el Trump también el gringo todos dijeron no, no, no vamos a soltar un montón de lana miles de millones de dólares de euros para que ah, pues aguantar los costos etcétera, etcétera. Claro, para que la gente no pague porque no va a haber dinero. ¿De dónde está saliendo ese dinero? Lo que están haciendo es fortalecer la esclavitud que tienen los países al Fondo Monetario Internacional utilizando un virus que ya existe desde hace mucho tiempo y se están aprovechando de un miedo arcaico que tenemos los seres humanos. Sé que ustedes tienen miedo y ese miedo lo tenemos a nivel genético porque ¿cuántas pandemias no han existido? ahí les va aquí tengo la estadística les voy a decir ¡amor! Tú, Uber creo que ya llegó Checa afuera si ya está, please A ver, lo que oye, ya nos están llegando muchas preguntas y vamos a responder sobre todo las más generales que han llegado a lo largo de esta semana después que subiste el video porque vamos a llegar a un punto ¿qué nos toca a nosotros hacer? Ahí les va Es decir, ¿cómo si lo vamos a hacer? ahorita vamos a terminar esto de la generalidad y también obviamente cuando nos hablan de economía por mucha emoción e inteligencia emocional que tengamos nos está moviendo nos vas a decir cómo hacerle para transitar en este momento que sí parece una crisis que quienes decidamos tomarla como crecer Ahí les va en el año 166 la peste Antonina en el 251 la peste de Cipriano 5 millones 5 millones de muertos la peste bubónica la primera en el año 542 en prácticamente toda Europa y África mata el 40% de la población en el 735 la viruela en 1346 otra vez la peste bubónica que es por una bacteria que se llama Yesinia pestis en 1518 una epidemia que se llama la epidemia del baile en Francia 1520 viruela aquí en Mesoamérica con los mayas y los aztecas en 1580 en Tenerife España también una peste bubónica tenemos peste de Milán 1629 epidemia en Sevilla 1649 en Londres 1666 todas estas son bubónicas 1700 viruela en Islandia 1720 peste en Marsella 1807 cólera 1827 cólera 1850 cólera 1850 cólera 1870 viruela 1880 cólera 1889 la gripe rusa que también creo que es una influenza en el siglo XX gripe española que es la influenza la que nos jodió aquí IDF en el 2003 2013 perdón gripe de Hong Kong otra vez la influenza en el 76 ébola 79 viruela el 81 empieza el VIH que también es una pendejada en otro programa les cuento por qué en el 90 la difteria en el 93 otra vez cólera se están aprovechando de que tenemos un miedo colectivo que se ha reforzado cada 100 200 años por pandemias obviamente a nivel evolutivo le tenemos miedo a las pandemias porque un chingo de gente se ha muerto de eso se están aprovechando de este miedo genético que tenemos para esparcirnos esta información y tenemos otro tema otro tema que nos vuelve vulnerables a nivel respiratorio y que está de alguna manera propagando más el contagio y esto es esta pendejada los teléfonos están utilizando una frecuencia nueva en gigahertz una frecuencia de comunicación mejor conocida como tecnología 5G la tecnología 5G es un ancho de banda en las comunicaciones de la telefonía celular para que tú puedas checar tus videos de YouTube más rápido en cualquier lado y esta tecnología de 5G justamente en Wuhan en China donde empezó la pandemia es donde en China hay más tecnología 5G en Italia el norte de Italia en Milán y toda la provincia de Milán donde hay más problemas de coronavirus es donde más antenas hay de 5G realmente la tecnología celular nos está volviendo más susceptibles a síntomas respiratorios entonces hay un montón de factores en este contagio y pandemia del coronavirus número uno el miedo número dos la tecnología y número tres que nosotros como seres humanos estamos dejando que nos remuevan un miedo arcaico que nosotros tenemos porque muchas otras veces nos hemos muerto por pandemias curiosamente en las décadas de los veintes desde hace 500 años en 1500 1600 1700 1800 1900 siempre en 1520 1620 1720 1820 1920 2020 han habido pestes y han habido epidemias están aprovechando un miedo arcaico cíclico para removernos este tema pero los virus metafóricamente hablando son una canción un pedazo de información una secuencia de datos que nosotros dejamos entrar al cuerpo porque necesitamos una ingeniería genética que nos cambie la información yo les pregunto esto a ver el video yo te pregunto esto cuando tú lloras y te empieza a salir moco es porque estás infectada de algo no es porque necesito sacar la tristeza exacto o sea mi cuerpo sabe y dice sacalo exactamente los síntomas de nuestro cuerpo son absolutamente psicosomáticos cuando tú que me estás viendo lloras y te empieza a salir moco es porque estás enfermo o porque estás chillando tu cuerpo genera reacciones creando proteínas multiplicando reacciones porque es un tema psicosomático y de repente estás sacando moco entonces o te encabronas con una persona y esa noche te duele la cabeza o sales de tu casa a un lugar nuevo y al día siguiente no cagas vas al baño y estás apretando y no cagas es psicosomático hoy mismo hay una ciencia llamada psico-neuro-inmuno-endocrinología psico-neuro-inmuno-endocrinología que estudia la relación entre la mente psico el cerebro neuro el sistema inmunológico inmuno las hormonas endocrino psico-neuro inmuno endocrinología que estudia cómo tu estrés o tus emociones empiezan a afectar tu cuerpo todo es una reacción psicosomática entonces volvemos a lo mismo nuestra responsabilidad ciudadana es no decirles que desobedezcan la normativa oficial si ahorita el gobierno está imponiendo unas cosas pues ni pero tampoco vamos a resistirnos porque tampoco porque sería romper el estado de derecho y la enseñanza entonces sale y cómo le vamos a hacer porque todo el mundo ya empieza a conectarse y ojo lo vuelvo a aclarar este video no es para estarnos peleando unos con otros si tú piensas diferente es importante tu opinión pero ya basta de estarnos peleando porque si te fijas también la dinámica y de dónde están llegando más la información y estas noticias falsas con más miedo en las redes sociales y las redes sociales lo que se han convertido es en sacar la cloaca de todo mundo que no quieres tú adentrarte en todas tus broncas que cualquiera que se ponga enfrente de ti o lo ves como enemigo o lo ves como tu adversario y eso se aprovechó también para meter más miedo porque el enojo está hasta acá no nos estamos dando cuenta que nos están subiendo el enojo las emociones la viscera para que en medio de tu viscera te pelees con el otro que entonces sea tu enemigo y que sea la primera arma que te va a colocar en una cuestión de vulnerabilidad eso hay que tenerlo muy claro y es lo que estás diciendo en las redes sociales hay un montón de gente ahorita que está aprovechando esta situación para reflejar sus propios miedos su vanidad su ego diciendo ay ya ven como tenía razón ay ya ven que el peje ay ya ven que la economía ay ya ven que no sé qué estúpidos métanse a su casa porque la gente no obedece y no se mete ¿saben por qué cabrones? porque hay gente que vive al día y si se mete a su casa mes y medio se va a morir pero de hambre entonces hay que tener tantita empatía y respetar las decisiones que cada persona toma en base a sus dolores en base a su historia y en base a sus circunstancias todos los miedos surgen porque somos personas ignorantes entonces la luz de esta situación es investigar pero no investiguen en los medios de comunicación ¿saben qué están haciendo de los medios de comunicación vender? los periódicos y los noticieros están llenos de la pandemia y el medio sin miedo 4 horas de coronavirus comes desayunas cenas te duermas con coronavirus y aparte energéticamente la palabra tiene una fuerza y tú lo sabes en cuestión de numerología lo que hace es que también te baja la frecuencia de esta cuestión de confianza los medios están poniendo esta noticia porque vende porque mientras más pongan coronavirus y más pongan en las redes último momento más gente va a estar ahí metida ¿y saben por qué? porque el ser humano por su naturaleza evolutiva de que somos changos cualquier elemento de alarma le vamos a poner más atención así evolucionamos un chango escucha una serpiente un chango escucha un rugido de un león y enseguida se va a poner en alarma y va a buscar la fuente del miedo es nuestra naturaleza humana inmediatamente poner más atención en aquello que da miedo porque pues buscas ponerte seguro entonces es natural que busquemos estar seguros y que estemos como locos atendiendo todas las pinches llamadas de miedo ojo dejen de hacerlo basta a ver Ale ¿cómo le hacemos para parar toda esta colectividad de pánico y de miedo sin ya pelearnos con el otro porque no vamos a salir a decir es que tú si tienes miedo y yo no y ahí va otra no nos vamos a pelear ya ¿cómo le hacemos? porque el virus no se va a acabar con mucho gel antibacterial ni con el tapabocas ni con el que dejes de abrazar al otro porque la verdad yo no puedo entender cómo cómo puedes dejar de abrazar la vida cómo puedes dejar de amar y besar a los que amas eso no lo entiendo o sea no me cabe en la cabeza porque entiendo lo que es el poder de un abrazo y entiendo lo que es el poder del amor ¿cómo le hacemos Ale para sí o sí el día de hoy que esto se expanda a todas las fronteras por ahí ya me dijeron que si nos hacían la traducción sí claro me voy a conectar con quien nos lo escribió para que la puedan para que se pueda expandir este mensaje ¿qué sí podemos hacer hoy sí hoy sí aunque estés encerrado en cuarentena? ahí les va una herramienta para sacarnos el miedo de encima es una herramienta rápida no digo que sea la 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 más efectiva pero pues no tenemos el tiempo de dar una herramienta completa hay una herramienta completa pero me toma como 40 minutos explicárselas esa la pueden ver en mi canal de YouTube ponen Alejandro Lavín y ponen cómo liberar una emoción en YouTube es un video de 40 minutos donde les doy la herramienta para sacarse la emoción negativa de encima pero no tenemos tiempo de darla ahorita completa entonces vamos a hacer una estrategia rápida ahí les va esto se llama recalibración de las submodalidades ok es una estrategia de la programación neurolingüística empiezas a sentir miedo de toda esta situación lo que ves en los medios ves que la gente en Italia se está muriendo la gente en España se está muriendo en Ecuador la gente están dejándola en la calle tirada ves que en Estados Unidos hay 100 mil contagios y te llenas de toda esta información que te da miedo ¿cómo le haces para sacarlo? ahí te va número uno nómbralo dale un nombre que para ti sea ok a ver ¿qué es esto? me da miedo ok pero ¿es miedo de qué? miedo de contagiarme ya está oye ¿es miedo de contagiarte? no es miedo de que a mi familia le pase algo ya está ¿es miedo a que tu familia le pase algo? no, no, no es miedo es miedo a que yo salga a la calle y la gente se vuelva loca ahí está esta situación puede dar muchos miedos a que te contagies a que tu familia le pase algo a que se te mueran tus viejitos a que te quedes sin nada a que te quedes claro a que te quedes sin dinero a que la gente se vuelva loca y saque a que se metan a tu casa a que vengan los extranjeros a tu país esto puede darte muchos miedos pero lo primero es definir cuál es el que te está dando ahorita el más potente el más cabrón el más apabullante entonces siéntelo en tu cuerpo identifícalo nómbralo paso número dos ubícalo en tu cuerpo hay una parte de tu cuerpo en donde se siente más este miedo a veces cuando tú te concentras puedes sentir una sensación en tu garganta en tu pecho en tu estómago en tu cabeza puede llegar a diferentes lugares entonces paso número dos ubícalo siento este miedo aquí por ponerte un ejemplo aquí lo siento ok paso número uno fue nómbralo es miedo a tal cosa ya está paso número dos identifícalo en donde ya está aquí lo tengo ok localízalo ya está paso número tres dale en tu mente un color una textura una forma qué forma tiene ese miedo que sientes aquí ay no sé es como es como un chapopote es como un petróleo pegajoso ya le diste forma y textura de qué color es ay no sé lo siento como denso como denso y como verde oscuro ya está sientes un petróleo pegajoso denso verde oscuro ya dijiste que es un miedo a contagiarme ya lo localizaste y paso número tres ya le diste tres ya le diste forma textura y color paso número cuatro visualiza visualiza que ese miedo o que esa cosa la sacas de tu cuerpo puedes visualizarlo como tú quieras puedes visualizar que la sacas por la boca puedes visualizar inclusive algo ilógico que metes una manguera y que sale por esa manguera o puedes visualizar que un grifo como el que abres el agua aparece en tu garganta y que abres el grifo y sale no importa como lo visualices puede ser algo ilógico no importa puede ser algo lógico como que lo vomitas o como que lo defecas o puede ser algo ilógico como que haces una traqueotomía o que sale una manguera o que abres un grifo o que llega un ángel y con su espada de luz te corta no importa como lo visualices el chiste es que tú mentalmente visualices que esa forma con esa textura y con ese color sale de ti en programación neurolingüística se llama recalibración de las submodalidades vas a apoyar con tu respiración inhalas y cuando exhalas visualizas que eso sale de tu cuerpo no importa como imagínate que es como una manguera vamos a ver este ejemplo es como una manguera inhalas y cuando exhalas sale de tu cuerpo ese petróleo verdoso oscuro pegajoso y denso por esa manguera sale sale puedes visualizar que sale como un goteo o puedes visualizar que sale como un chorro no importa pero lo visualizas y vas a seguir inhalando y exhalando hasta que dentro de ti visualices que ese miedo en forma de petróleo o como tú lo hayas visualizado ya se agotó por completo ya salió por completo como se va a sentir tu garganta vacía siguiente paso ya que desyerbaste las malas hierbas del jardín siembra flores que es eso que necesitas para el miedo una luz de entendimiento una piedra de fortaleza un acero de confianza visualiza una nueva forma con una nueva textura y un nuevo color que esté hecha metafóricamente hablando de la emoción que tú necesitas en este momento para sentirte fuerte confiado empoderado como decimos en México chingón puta madre entonces visualizas eso lo puedes visualizar como una luz que entra lo puedes visualizar como un líquido brillante lo puedes visualizar como no sé como un gas que entra por tus orejas no importa como lo visualices ni como visualices que entra a tu cuerpo pero visualizas que esa nueva figura entra a ti a ese lugar por la boca por las orejas por una manguera un ángel un duende como quieras y que llena y vas a visualizarlo apoyando una vez más con tu respiración vas a inhalar y cuando inhalas visualizas que esa información entra y rellena ese lugar que acabas de vaciar ok así lo visualizas y vas a seguir inhalando hasta que ese lugar quede relleno de esa cosa que tú estás metiendo ok fíjate cómo le hacemos si la palabra también tiene una fuerza y no sé ahorita se me viene en la mente con lo que estabas diciendo cuando llega esta palabra de coronavirus no sé me imaginé este escudo de la mujer maravilla te acuerdas que tiene sus escudos de cómo le hacemos con el pensamiento para que ya no nos conectamos con eso porque también la palabra tiene mucho que ver en esto si te la pasas hablando de esto si te la pasas por ejemplo el miedo hay que sacarlo pero tampoco le puedes hacer lugarcito en tu sillón y ahí quédate ya no se acaba de decir cómo hacerlo ahora con las palabras ahí les va un decreto cuando te llenas de toda esta información del miedo que está en los medios fíjense como medio al revés es miedo es curioso tú vas a pensar lo siguiente si quieres te lo puedes repetir vas a decir este virus se contrae por el miedo y en este momento dejo de necesitar este miedo dejo de necesitar este miedo yo sé que mi cuerpo es fuerte mis defensas son fuertes este virus existe desde hace mucho tiempo y tal vez yo en el pasado inclusive ya hasta lo contraje mi cuerpo sabe cómo contrarrestar este virus porque mi cuerpo es sabio y yo me siento fuerte me siento fuerte me siento en conciencia de lo que sucede estoy protegido me siento bendecido me siento fuerte suelto el miedo porque en este momento dejo de necesitarlo sé perfectamente que el miedo ha sido necesario para que yo tenga ganas de sobrevivir y yo en este momento estoy vivo así que suelto la necesidad de sentir miedo me siento fuerte me siento protegido este virus no es nuevo existe desde hace mucho tiempo y se contagia por las personas que resuenan con un miedo arcaico y este miedo arcaico de estar solo de tener miedo a la muerte de tener miedo a que me haga mi territorio es un miedo que cuando las personas lo sienten entonces se vuelven susceptibles a este contagio pero este contagio no es nuevo existe desde hace mucho tiempo hay gente que se está muriendo sí pero hay gente que de este 2020 se han muerto mil veces más personas por cáncer dos mil veces más personas por temas por temas este cardiovasculares por un montón de otros temas la gente se está muriendo claro pero la gente se está muriendo un montón más de todas las demás cosas entonces necesitamos iluminar con conocimiento y con conciencia esta pandemia llamada miedo ok infórmense bien Ale tú decías finalmente creo que también tiene que ver con cuestiones cíclicas con cuestiones que la humanidad está transitando que nos estamos transformando como seres humanos y cuál sería la lección que nos va a dejar toda esta pandemia después de que hayamos regresado a casa de que hayamos dejado de resistir ok es lo que están diciendo que se tiene que hacer lo vamos a hacer pero cómo es el regresar a casa de nuevo para deber así aprovechar este tiempo de renovación cuál va a ser la manera diferente en cómo vamos a salir cuando ya se haya terminado esta pandemia al mundo porque me queda claro que lo que hoy se está evidenciando es lo que no hemos hecho bien en donde nos hemos distraído y donde nos hemos colocado de manera incorrecta cuál es la manera distinta de hoy hoy por hoy volvernos a conectar ahí les va lo que nos quieren dejar las élites que soltaron esta información es que a la humanidad le quede una germofobia les apuesto lo que quieran que la gente ignorante que la gente que no sabe cómo funcionan las enfermedades los microbios etc les van a quedar unos años de psicosis de no querer tocar nada de andar con tapabocas de andar así con pincitas en todos lados y es lo que nos quieren provocar una germofobia iluminemos con conciencia esto la enseñanza que debemos de tener son principalmente dos número uno nuestras enfermedades vienen de la mente y es la mente el jardín que más hay que cuidar lo que más tienes que evitar que se contagie es tu mente de toda la mierda que te dan los medios globales de información tenemos que tener blindado nuestro criterio tenemos que tener blindado nuestro estado anímico tenemos que dejar de darle las llaves de nuestra salud y nuestra felicidad a gente que ni nos conoce tenemos que estar fuertes en criterio fuertes en mente fuertes en conocimiento número dos la principal enseñanza que nos deja a los países latinos este problema es que necesitamos fortalecer nuestra economía no podemos seguir viviendo al día necesitamos crear nuevos medios de distribución del valor que nosotros aportamos a la sociedad que quiere decir esto que tenemos que cambiar nuestra manera de hacer economía tenemos que dejar de estar resolviendo contingencias económicas tenemos que tener visión de empresarios visión de negocios tenemos que empezar a ser emprendedores tenemos que dejar de estar viviendo al día tenemos que fortalecer nuestros negocios nuestra economía tenemos que tener una cultura de ahorro una cultura de inversión les recomiendo muchísimo un libro del autor Anthony Robbins que se llama dinero maestría bueno conviértete en un maestro del juego o gana el juego algo así pero se llama en inglés money master the game money master the game de Anthony Robbins tenemos que dejar de estar dependiendo de una economía frágil porque nuestro único medio es vender chicles en la esquina tenemos que dejar de ser vendedores de chicles en la esquina latinoamérica tenemos que despertar tenemos el clima tenemos la gente tenemos la tierra tenemos el idioma en común latinos despertemos empecemos a forzar a nuestros gobernantes a hacer alianzas entre países latinos tenemos que fortalecer nuestra economía latinoamérica necesitamos unirnos como países y los pinches gobernantes pendejos que tenemos porque todos los latinoamericanos ahorita tenemos gobernantes pendejos que están buscando el voto de los siguientes seis años para seguir en el cochino poder necesitamos forzar a nuestros gobernantes hacer alianzas hacer alianzas sin depender de los grandes poderes mundiales tenemos que hacer alianzas entre nosotros tenemos que hacer un llamado desde argentina hasta méxico pasando por chile por ecuador por paraguay por bolivia por todo centroamérica por colombia por perú por uruguay tenemos que unirnos como latinoamericanos tenemos que fortalecer nuestra economía y dejar de depender de los grandes poderes pero los gobernantes la única manera de la que nos van a hacer caso es cuando nosotros los votantes los obliguemos tenemos que hacer una revolución económica latinoamericanos creemos valor aportemos ideas ofrezcamos un producto o servicio que nosotros generemos y apoyemos al comercio local tenemos que dejar de comprar en transnacionales tenemos que empezar a fortalecer nuestros medios de producción nuestros medios de distribución y nuestro apoyo comunitario solamente así vamos a poder dejar de vivir al día solamente así vamos a poder fortalecer nuestra economía como latinoamericanos tenemos 250 millones en Brasil tenemos 20 millones en Chile tenemos 30 millones en Perú tenemos 130 millones en México tenemos 50 millones en Colombia tenemos otros 45 millones en Argentina tenemos otros 30 20 millones en Bolivia otros no me acuerdo bien creo que 25 millones en Ecuador somos un chingo de gente latinoamericanos forcemos a nuestros gobernantes a través de la opinión pública a fortalecernos como una nueva nación la nación latinoamericana solamente así vamos a dejar de mamar la teta gringa de mamar la teta china de mamar la teta rusa nosotros los latinos podemos crear nuevas formas de producción y de distribución entre nosotros pero eso solamente se hace con gente que se capacite que invierta en su educación con gobernantes que hagan planes de desarrollo blindados sin importar el pendejo partido político que se trepe porque sus pinches proyectitos de mierda duran dos años nada más para asegurar los nuevos votos y ya tenemos que hacer proyectos de nación que vayan a 20 años a 30 años y que sin importar que pendejo se monte en la silla se blinden sin importar cual sea la necesidad del votante o la nueva campaña de miedo que siembren los gobiernos tenemos que hacer proyectos de nación fuertes a décadas adelante y tenemos que unirnos a través de nuestro idioma español entonces y también no estamos diciendo que los brasileños no con el portugués el portugués y el español son casi lo mismo bienvenido Brasil entonces la enseñanza es que dejemos de vivir al día capacitémonos aportemos valor y creemos redes de producción y de distribución fuertes y sólidas entre nosotros naciones latinoamericanas pues así con esta fuerza el día de hoy terminamos y te parece que la semana que viene voy a aprovechar que no vas a viajar que vas a dar te estás adaptando a esta nueva manera de compartir vas a dar algunos cursos online para que se metan a tus redes o sea esto no no se para no termina hasta que se acaba y estás encontrando una manera diferente también de conectarte con tu gente con los que aprenden de lo que compartes y vienen muchas cosas diferentes y la semana que viene te parece que hablamos de el dinero en tiempos de contingencia excelente o sea vamos a hablar de esto y yo te agradezco la verdad si por ahí estaba el miedo que quería volverse a instalar ahí en tu casa y en tu corazón hoy te acabas de decir vámonos a lo que sigue y va a avanzar gracias Ale donde te podemos seguir para quienes por primera vez están viendo este contenido donde estás y ahorita les decimos nuestras redes sociales bueno en youtube tengo un canal busque mi nombre Alejandro Lavín en youtube tengo cuatro más de 400 horas de cursos gratis te enseño biomagnetismo te enseño kinesiología te enseño medicina china te enseño video escudificación te enseño medicina alternativa para que te cures en casa ahí tengo en youtube más de 500 horas para ti para que aprendas desde tu casa lectura rápida un montón de otras cosas me puedes encontrar en youtube tenemos muchísimas muchísimas horas de capacitación para que aprendas todo esto y como ponerte los imanes gratis sin costo ahí en youtube este domingo tenemos un webinar que se llama como bueno se llama la perspectiva de la medicina alternativa sobre el coronavirus es un webinar que vamos a dar el domingo a las 6 de la tarde pueden obtener información de todas nuestras redes busquenme en facebook como alejandro lavín ahí les pueden dar información este en whatsapp me pueden encontrar al más 521 442 287 2674 pero principalmente métanse a mi canal de youtube en mi canal de youtube hay muchísimas horas de contenido para que haya para que se capaciten también vamos a dar un curso online de biomagnetismo este curso online nació para todas las personas a las que ya no voy a poder ir a sus países como guatemala como panamá como ecuador como bolivia esos 4 países teníamos planeados visitar abril y mayo abril y mayo pero ya no podemos ir por toda esta pendejada que está pasando entonces este curso online que dura 3 días de transmisión en vivo para resolver todas las preguntas en vivo lo vamos a hacer más o menos en un mes toda la información se las vamos a dar en el whatsapp más 52 1 442 287 2674 es un curso online para todas las personas que quieren aprender biomagnetismo para curarse todos esos síntomas respiratorios y cualquier otro tipo de síntoma pero en youtube métanse a mi canal pueden aprender sin costo un montón de cosas especialmente medicina alternativa Alejandro Lavín en youtube y en facebook me encuentran igual y en instagram igual y ahorita ya incluso el equipo de Ale ya les posteó la liga para que se enlacen directamente al canal con esta técnica de cómo transformar el miedo cómo sacarlo de tu sistema y bueno pues que nos sigan también a través de nuestras redes sociales Elvia Gómez viviendo en equilibrio porque estamos compartiendo información útil que transforma nuestra vida para nosotros es muy claro más que el mensaje la misión que hoy más por hoy necesitamos demostrar de lo que estamos hechos y que nos que sea nuestro sello el amor y la confianza en lugar del miedo eso nos queda claro vamos a seguir compartiendo mañana que crees que que detrás de esta contingencia yo saco mucho aprendizaje porque no me había dado tiempo la verdad de ponerme a indagar a hacer unas transmisiones por zoom pero transmitirlas simultáneamente a facebook ya lo logré lo logré se puede amigo ya te voy a enseñar cómo ahora que te enseño cómo y mañana me voy a lanzar a california con una buenísima en cartografía y numerología que nos va a hablar de la energía de estos tiempos y nos va a decir cuáles son estas herramientas para colocarnos en amor y en confianza así que todos nuestros especialistas estamos sintonizados de esta manera y mira algo bueno teníamos que sacar ya no hay fronteras antes la limitante era que estaba muy lejos claro y ahora cuando alean de donde antes ya voy a poder conectarme contigo buenazo es el aprendizaje del coronavirus conectarlos en línea exacto y por ejemplo decían si en esta cuarentena no aprendiste un nuevo idioma sacaste un nuevo negocio mejoraste tus relaciones no te falta tiempo te falta disciplina claro o sea fíjate así de claro así que mañana los espero a ver mañana que vas a las 11 y mañana también celebramos el cumple de esta manera ay mañana es el cumpleaños el cumpleaños pegándome el coronavirus pegándome tu coronavirus amigo y a mi tribu de esta manera hay que honrar la vida seguir vibrando porque me queda claro que somos hojas de un mismo árbol y hoy más que nunca nos lo tenemos que recordar nos escuchamos y nos vemos mañana compartan este video y ahorita que me mande mensajito la persona que ayer me escribió si no la busco que nos va a ayudar a la traducción por favor muchas gracias por traducir el video por subtítulos con subtítulos gracias 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 y nos vamos con esta frase si tú te vieras como nosotros te vemos seguramente te sorprenderías y la que es halaken yo soy tú tú eres yo que tengan excelente día y vámonos con amor con amor y mucha confianza